Padres de familia solicitan ayuda para su menor hijo, quien padece de un tumor cerebral de grado 3. Necesita una intervención quirúrgica en el extranjero. Lo que estamos buscando es el apoyo de la comunidad lambayecana, de la región lambayeque en sí, para que nos ayuden a llegar al extranjero, que es lo que estamos buscando básicamente con mi bebé ahorita. Porque ya para la ciudad de Lima ya nos han dicho que a él le pueden dar más que calidad de vida. Lo que estamos buscando nosotros es irnos lo más pronto posible a España, donde nos hemos ya puesto en contacto con algunas clínicas que nos pueden atender y con mejores resultados en dicha ciudad. Sus familiares de Yang, Orlando, de tres años de edad, vienen realizando cruzadas de solidaridad para recolectar fondos para el traslado del menor hacia una clínica en España. Los padres indicaron que han enviado oficios a entidades privadas y públicas, entre ellos a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y obtuvieron una respuesta desfavorable debido a que la comuna solamente brinda apoyo a personas que son atendidos en el MinSA y no en salud. Los padres agradecen la gran respuesta de la población por seguir sumándose a esta noble causa a favor de su pequeño, quien necesita esta intervención con urgencia. Nosotros necesitamos el apoyo muy urgente porque en cualquier momento mi bebé pueda presentar nuevamente los que tenemos síntomas de riesgo, ahorita estamos contra el reloj, por lo que pedimos con urgencia que nos puedan apoyar. Cada granito de harina que nos puedan brindar es mucha ayuda para nosotros y se lo vamos a ver agradecer de todo corazón. Las personas de buen corazón que deseen colaborar pueden hacerlo a los números que aparecen en pantalla.